A ver, otro día por el río. Nada, por Asturias. A ver, ayer pescamos por la tarde un ratín cuando llegué y hoy pues nada, por la mañana hace un día espectacular. Está tapado, un poco de chinchín. Esto es perfecto para las truchas, pero bueno, está delicado. A ver, nada, no llevaba la cámara puesta. Así que, el primer tiro anunza. A ver, se ha soltado o no. A ver, quita, quita. ¿Dónde está? Vamos que aquí. Una. Falta la otra. Bueno, os la enseño. A ver, ojo, eh. Pues eso. Pim y pam. A ver. Vamos a la corriente. Me he dejado la caña de seca en la orilla. La vamos a tirar aquí. A ver. Mejor me falta más peso. Me parece que se me lleva... Me hay una hierba. Se me llevan las moscas del agua. Hay profundidad ahí. Me parece que llevo 2,5 y 2,8. Y a lo mejor tendría que meter 3,3 ahí. Y bueno. Hacemos fino primero. Hacemos la salida de la corriente. Y luego profundiza. Ahí va, una. Va buena, 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 buena. vamos, uy, que hay la piedra ahí, hay la piedra, vamos, ya la he sorteado, vamos, ahí está, ahí, bien, 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 con la mosca de arriba, la más pequeña, vamos, a ver si la veis, no sé, si, ahí va, vamos, toma paloma, vamos, ya se ha soltado, ahí va, vamos, me ha tocado otra, ya he hecho la mar, ahora hoy es un día excepcional, con este no saldrá el sol por la mañana al menos, pero es un día, para mí espectacular, y yo creo que para las fruchas también, a ver, ahí por detrás la piedra, esta hundida que hay ahí, nada, también podría ser un cacho el toque, pero a esa profundidad ahora, a esta hora, aquí, falta peso, bueno, ahí, con la once, dos, tres, vamos a por ellas, va, a la postura de arriba para Santi, y voy a repasar este agujero, a ver si hay alguna por ahí, hay hierbas, aquí, lo que tenemos, unas, unas corrientes, corrientes finas, la agua que hay, no hay, no hay, hay poca agua, bueno, ahí, no tenía arrancada la máquina, y nada, me ha partido una, se ha levantado al final, y existiendo, existiendo, fuma, ha salido, y si hay una, pues pueden haber dos, a ver, ahí mismo estaba, up, ha salido, le he metido un viaje, espectacular, bueno, es lo que hay, cuando estás tanto rato tirando, llevo, 10 minutos tirando, y nada, 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 pues eso, no sé si he visto una delante de la roca, que ha ido a mirar la mosca, ahí donde estaba, ahí, no sé, ganas de ver un pez, bueno, uno no, otro, llevo dos y una rota, nada, 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 vas para allá, a ver, se le ve bueno ahí, uff, ahí va, ahí va, buena, uff, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vaya arrancada, madre mía, ahí viene, es buena, uff, uff, casi los 40 da, jolines, mírate, la dejamos pasar, que suba, que suba, a ver si la reo ahí, vamos, y pam, toma paloma, sí, 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 lleva una castaña en la espalda, mirate, a ver, si os la enseño, eh, antes de que me caiga, a ver, lleva una castaña aquí encima, mirate, algún percance que habrá tenido, pues bueno, nada, vamos, guapa, cuando quieras, pim, pam, que rubia, rubia, eh, ahí, ahí está, bueno, ponte a la corriente, tira otra vez el hilo, pues la otra que me ha partido antes, pues daría, por ahí estaba, no sé si he visto una trucha cebando, o son mis ganas de ver peces, a ver, tiro un poco aquí, y cargo la otra caña, vamos, a ver, la mosca esta es más, una mosca grande, por decir, más para corrientes, a ver, tiro cuatro tiros más ahí, y, le pongo la seca sola, son, las, diez cuarenta, a ver, ahí es complicado, presentar el otro lado, la seca sola, es complicado, pero bueno, voy a por ella, a ver, a ver qué pasa, vamos, nada, ahí lo del nueve, que lo nueve, vamos, a ver si lo arreglo, ahí se ha cebado la trucha, a la mosca del tándem, pero, a ver si suben dos veces, ahí es donde me parece, es la roca, que hace algo, un extraño, ahí va, la trucha, mira, ahí va, 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 bien, bien, suave, a ver si sube por la corriente, la metemos, uff, cuidado, uff, tengo que bajar a buscarla, a ver si subí una, y la tengo, uff, está potente, ooooh, se ha soltado, se ha soltado, porque no ha bajado, bueno, ya veis, una menos, me parece que hasta aquí, os dejo, bueno nada, venía aquí a sentarme, para ver a Santi, y ahí va el llamo, y nos vamos a comer, y otra, y otra, no want to tell me now, I guess I've never known, here we go, turning all the wrongs into rights, here we go, you can take me there to the end, oh, this life is all, this life is all, oh, I can't stay, if you can't let it go, chau, bueno, amazing, amazing, CC por Antarctica Films Argentina